¡Bienvenidos a todos en el ciclo de la vorágine! Muchas gracias a Manon de Ben, a Alex y a la vorágine y por supuesto a vosotros que estáis aquí poquitos, pero valientes. Este es el concierto de The Chigros hoy aquí y esperemos que disfrutéis. ¡Vamos a por ello! Desde Rucandial hasta Nueva York 2-0-2-1 Para mi gente de Chigros, ya tú sabes. Siento las vibraciones y el movimiento Un nudo busca desatarse dentro Y es que no puedo disimularlo Pienso que está en la música del infierno Que quien la baila ya ha sido el cielo Sudor y lujuria, pecado perverso Pienso en cómo demostrar mi amor Para las maletas Tomemos un avión a Nueva York Solos tú y yo Y juntos los dos Y es que yo Que de lunes a viernes digo a tiempo a la oficina Que soy gente de bien de los que no contamina Yo critico al vecino, doy lujos de alto de la esquina Soñé en un unicef, no me va la domagina Dista que el brujo es un trozo que dice Me dejó llevar como un medus en el agua Fluyo como el plazo, campo en el impana Nace en el interior una indomable bestia parta Cultiva, tú eres mi amor Cultiva, tú eres mi amor From San Antonio to Puerto Rico Everybody dancing with the chingos Put your hands up Cultiva, entraste en mi cabeza Cultiva, y ahora de allí no hay quien se vuelva Cultiva, cruzaste en mi camino Cultiva, cultiva, tú eres mi destino Oye mami, tú me vuelves crazy Ya tú vente conmigo Dicen que se escuche por ahí Que soy un discolo Dicen que ha salido por allí Que vuelva a casa bien pasado Cuando en el alba piensas que no puedes ser feliz Con alguien como yo Deja que te explique nada más Deja que te cuente mi verdad Y es que yo Que de lunes a bienes digo al tiempo la oficina Que soy gente de bien, de los que no contamina Yo crítico a medir, doy limos nada de la esquina Soy lleno de unicef, no me va la droga gina Escapiente con más, mi corazón me dice Me dejó llevar como un medus en el agua Fluyo como el plasma, car sobre mi vana Nace en el interior una indomable bestia parta Furtiva, tú eres mi amor Furtiva, tú eres mi amor Furtiva, tú eres mi amor Furtiva entraste en mi cabeza Furtiva Y ahora de allí no hay quien se mueva Furtiva Luzaste mi camino Furtiva Furtiva tú eres mi destino Furtiva entraste en mi cabeza Furtiva Y ahora de allí no hay quien se mueva Furtiva estás en mi camino Furtiva Furtiva tú eres mi destino Oh Hey Gracias amigos Furtiva Para todos vosotros hoy aquí Bueno como decíamos un auténtico placer Después de tantísimo tiempo Volver a la actividad En un sitio tan con tanto encanto Como es la vorágine Esperemos que os guste esta pequeña micro actuación De De Chigros Y que sirva para abrir boca Y que esto mejore Y podamos vernos más a menudo Todo el mundo puede bailar La conga La conga de De Chigros En sus sitios da igual ¿Qué más da? Modelos bailan sentaditos Pero haciendo los movimientos adecuados Organizo fiestas de todos los tamaños Organizo fiestas de todos los tamaños Desde grandes eventos a simples cumpleaños Desde grandes eventos a simples cumpleaños Son grandes tonadas modernas y de antaño Clásicos latinos Mejor riesco los años Pero existe un momento En que vibra la gente Si suena bien con grita Nadie queda indiferente Esta es la cosa De los fiesteros Con peganos pudientes También a los sombreros Esta es la cosa De los fiesteros Los que beben hasta el agua Que contienen los floreros Unidos por la fiesta Dolpe de bomba y caja Unidos por la fiesta Dolpe de bomba y caja Dicto de congueros regresan con el alfa Dicto de congueros regresan con el alfa Todos bailan la conga Que pincho en mis sesiones Que forman cadenetas De grandes dimensiones No olvides avistarte Si te crees guarachero Le manda a reclutas La conga de los fiesteros Como esta es la conga De los fiesteros Comprende a los pudientes También a los sombreros Esta es la conga De los fiesteros Los que beben hasta el agua Que contienen los floreros Esta es la conga De los fiesteros Comprende a los pudientes También a los sombreros Esta es la conga De los piesteros, los que beben hasta el agua que contienen Los menores de Reza, mira ¡Cruciente, Bacarona y Guillermo! ¡Cruciente, Bacarona y Guillermo! ¡Cruciente, Bacarona y Guillermo! ¡Todos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta es la cruz! Mámbra, se abre, se cundide y proclamado el día de la conga ¡Esta es la cruz! ¡Si se lo cobertas, usted! Permita que su ritmo se imponga ¡Esta es la cruz! De los piesteros, comprende a los pudientes, también a los obreros ¡Esta es la cruz! De los piesteros, los que beben hasta el agua que contienen ¡Esta es la cruz! ¡Esta es la cruz! ¡S avec losращamos a la cruz ¡Esta es la cruz! ¡Esta es la cruz! ¡Esta es la cruz!, ¡ TE ha estado reducido! Con la maderita de aquí, de la vorágine, tenemos que convertir esto en un sitio acogedor. Un sitio un poco flamenco, un sitio rumbero. Así que os invitamos a formar unos jaleos y unas palmitas. Sabemos que hay mucho arte aquí. Estas las noches ocupan mi alba sedienta de vicio y no terminan hasta que me avisan los rayos de sol. Soy un canalla que no importa a nadie, que busca sitio en cualquier bar que valore mi arte y me invite a entrar. A compás que marcan las rondas de tapas y vinos, no tratarán ni de empujarme, ni que me arranque a cantar. Sotteré los clientes, algún guitarra de los chinos, que se consiga sonar esta lumba bonito. Mira, y les digo, achiri, achiri, es mi ritmo, achiri, achiri, suena rico, achiri, achiri, te lo repito. Achiri, achiri, es mi ritmo, achiri, achiri, suena rico, achiri, achiri, te lo repito. No, no, no. Regae, achiri, ahi. En mi casa hace tiempo que nadie me espera, se compadecen todos de mí y dicen que vivo en soledad. Es el precio que me cobra la vida por cantar esta rumba. Yo prefiero pensar que soy libre como una berrapa y les digo ¡Archiri, archiri, es mi ritmo, archiri, archiri, suena rico, archiri, archiri, te revivo! ¡Archiri, archiri, es mi ritmo, archiri, archiri, suena rico, archiri, archiri, te revivo! Sabes que mi vida gira en torno a una guitarra, que mi medicina no es otra que la rumba y el amor. Si yo te camelo y me esquivas me muero por dentro. Me pierdo en la noche para olvidar el dolor. Me pierdo en la noche para olvidar el dolor. Me pierdo en la noche para olvidar el dolor. Me pierdo en la noche para olvidar el dolor. Me pierdo en la noche para olvidar. Y les digo Acércate a la barra, emborrachate de mi rumba Cerca fuego esa guitarra, tu imágenes nunca Acércate a la barra, emborrachate de mi rumba Cerca fuego esa guitarra, y hoy va a la noche nunca Ay-Lala, Ay-Lala-Ay-Lala, Ay-Lala Ay-Ah, Ay-Eh, Ay que se acabó Sí A Chiri, la nueva rumba de De Chigros, gracias, hoy aquí en La Vorágine. Primo. Vale, primo. Arma. Hay muchas claves en la vida. Pero yo creo que la más importante para el ser humano es la compañía, la buena compañía. La clave está en estar hoy aquí con vosotros, una compañía corta, pequeña, pero de calidad. La clave. Todo el mundo baila. En sus sitios. A ritmo de la clave. Este berenguito de Chigros. Que viene a decir así. Tengo recuerdo de mi primera vez. Zapatos nuevos me compré. Debí aprender a bailar la alambada. Resulto será que yo desaste el total y me apunte a clases de bachata. No me fue mejor, no le fue mejor. Pasé por la salsa, por las bulerías, probé con el mambo, también con el tango. Me hice un esguince bailando, claquete. Y ahora yo ya me convenzo. Tanto tiempo siento mis defectos. Y es que para bailar de verdad. No basta con ponerle ganas. Y ahora yo me siento distinto. No trafieso encontrado mi ritmo. Y es que para bailar de verdad. La clave es encontrar la pared adecuada. La clave es encontrar la pared adecuada. La clave es encontrar. ¡Gracias! Gracias a todos por estar aquí. Esto te da a su fin. ¡Tira! Pasé por la salsa, por las bulerías, probé con el mambo, también con el tango. Me hice un esguince bailando, claquete. ¡Todo el mundo arriba! Después del calipso, un nuevo fracaso. Después de la salsa ya me vine abajo. Pensaba que nunca lo lograría. Y ahora yo ya me convenzo. Tanto tiempo siento mis defectos. Y es que para bailar de verdad. No basta con ponerme ganas. Y ahora yo me siento distinto. No trafieso encontrado mi ritmo. Y es que para bailar de verdad. La clave es encontrar la pared adecuada. La clave es encontrar la pared adecuada. Para, 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 para. La clave es encontrar la pared adecuada. Para, 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 para. La clave es encontrar la pared adecuada. Para, 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 para. La clave es encontrar el suero de Giuseppe Macarone. ¡Vámonos! La clave es encontrar la pared adecuada. Para, 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 para. La clave es encontrar la pared adecuada. Para, 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 para. Acompáñame en este baile. Para, para, para. La clave es encontrar la pared adecuada. Para, para, para. Gracias amigos de Chigros. Hasta siempre. Cuidaros. Gracias Bannon DeBen. Gracias La Bonagine. Gracias Alex Pies por el sonido. Hasta siempre amigos. Podemos también convertir la vorágine, trasladarnos a las discotecas de los años 70 a este ritmo de funk ¡Gracias!